Tuvimos una reunión con el Comité Ejecutivo de FECODE. Llegamos a un acuerdo primero importante de que vamos a tener instancias permanentes de diálogo, diálogo participativo, para ir construyendo unas mejores políticas públicas que nos avance en los propósitos e intereses compartidos, el fortalecimiento y la consolidación de una educación pública de calidad en nuestro país y el fortalecimiento del magisterio, la dignificación de los maestros y maestras como un propósito común. Había una serie de temas atascados en los cuales es necesario avanzar y vamos a reactivar algunas comisiones y mesas de diálogo. Tres muy importantes, es la Comisión de Alto Nivel para Reforma al Sistema General de Participaciones, tema muy importante, clave, cada vez estoy convencido que es un tema fundamental si queremos avanzar decididamente. La Comisión Tripartita, que es también fundamental, y la Comisión de Derechos Humanos. También quiero llamar la atención sobre el siguiente, fue un tema que tratamos a profundidad. El Ministerio de Educación ha venido consolidando un equipo en el que queremos trabajar para que el Fondo de Prestaciones del Magisterio, en particular los temas de salud, sean distintos, romper con ese pasado. Yo les decía que a mí me tocó vivirlo de manera indirecta como Ministro de Salud y no podemos seguir tolerando lo que está pasando en el FOMAC. Entonces vamos a trabajar para, hacia finales de este año, comienzos del año entrante, tener una forma distinta de prestación de los servicios de salud para el Magisterio que afiance esa dignidad. Fue una reunión en un ambiente de confianza, en un ambiente de participación que se va a seguir repitiendo y yo quiero simplemente agradecer el buen ambiente de la reunión que tuvimos y no solamente de parte mía, sino de todo el equipo del Ministerio de Educación. Reiterar ese compromiso, vuelvo y repito, de trabajar participativamente por una mejor educación en nuestro país. Y queremos finalmente desde aquí la oficina del Ministro, lo que en Colombia llamamos el despacho, mandarle un fuerte abrazo a todos los maestros y maestras de Colombia y decirles que vamos a trabajar en ese ambiente de confianza y de participación por el bienestar de todos y todas. Gracias. 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 Gracias.